Hola muy buenas, soy CanicheDog y hoy les voy a presentar el episodio 9. En este episodio va a pasar absolutamente de todo, no, como digo siempre, no va a pasar mucho, que digamos. No va a haber salseo, no va a haber raideo, no va a haber nada de eso. ¿Ustedes se acuerdan que yo estaba diciendo que el admin me bañaba todos los días? Bueno, así fue antes de ayer, cuando me levanté por la mañana y me puse a jugar al Raz, y me di cuenta que estaba bañado nuevamente. Y cuando me quise ir a quejar al grupo de Steam, me habían sacado por rara razón. Entonces dije, le hablo al admin a ver qué pasó esta vez, porque ya era la cuarta vez en 60 horas. Mucho no me cabía que me bañen todos los días, ¿viste? Porque me veía quejando y además tenía muchos C4, y cada vez que lo quería gastar tenía más C4 y más C4. Así que no me podía ir nunca del cerro. Pero bueno, me fui a quejar con el admin, y veo que me eliminó de Steam, el hijo de Remil. Así que, andá llorá a la iglesia, así diríamos en Argentina. Andá llorá a la iglesia, porque te bañaron y no sabés con quién quejate. El loco me eliminó, no estoy en el grupo, no me aceptaba en el grupo. Terrible bajón fue para mí, porque tenía muchos C4, ¿viste? Bueno, entonces me comunico con Ghost, que es Facu, y me dice que nos habían raidado los SWAT, porque el admin les había dicho que nos raidéen, porque nosotros éramos chiteros. Entonces, lo agrego al admin, y el admin me ignora. Es decir, que soy un terrible loser, por así decirlo, porque el hijo de puta, me ignoraba. Entonces lo que hice es dejarle un comentario en el perfil de él, diciéndole, acá está el video donde vos pensás que yo tengo cheat. Pero cheat, no cualquier cheat, que salto super alto, o que tengo speedhack, o que tengo iMod. Ese cheat no. ¿Saben qué cheat es? El que yo adivino los codelock. Seguimos con ese pequeño temita con el admin. Me sigue bañando, porque yo adivino los codelock. Admin, date cuenta. Si adivinaría los codelock, estaría todo raidado. O sea, date cuenta. Pero bueno, parece ser que el admin se la crea a esa mentirita que dicen los otros, y el que le cabe es a caniches. ¿Entendés? Además tengo que tallar Pikachu, porque si no los boludos dicen que tengo cheat. Yo no lo puedo creer, realmente no lo puedo creer, estoy indignado. Bueno, entonces, lo que hice fue publicarle ahí en el muro de Steam, diciéndole, acá está el video que hizo vos. Que para vos es, para vos estamos, que adivinamos los codelock. Entonces, ahí es cuando él afloja y marea de nuevo a Steam. Ghost había publicado ahí en el grupo, porque ahí no lo habían echado, a mí me echaron. No sé, la tienen conmigo, soy como un forro pinchado, no sé qué mierda. La tienen conmigo. Entonces Ghost publica ahí en el grupo. Ahí es cuando el admin marea a Steam, y yo lo acepto. Y me pide disculpas por cuarta vez. Por cuarta vez me pide disculpas. Yo no lo puedo creer. En 60 horas me ha bañado cuatro veces. Ustedes dirán, ¿por qué no te fuiste a la segunda vez? Porque tenía muchos y cuatro. Además me gustaba el server, me gustaba que los niños lloren. Pero realmente, estoy indignado. O sea, ¿cuántas veces me van a bañar? Pero bueno, esta vez el admin me pidió disculpas por cuarta vez en 60 horas. Y dijo, disculpá, pero le dije a los chicos que te raíen porque pensamos que eran cheaters. Pero bueno, me robaron toda la casa. Yo vivía en un iceberg. Me robaron toda la casa. Me le hicieron pelota, por así decirlo. Se llevaron todo lo que tenía. Y se lo dije al admin. Y el admin me dijo, te vamos a devolver todo. Y así fue. El admin me quiso devolver todo. Pero ahora, la gran pregunta. ¿Dónde mierda me pongo yo ahora? Porque tengo un montón de cosas, un montón de pelotudez en el inventario. ¿Dónde me pongo? Le dije, poneme, reubicame. Poneme un lugar seguro, como yo estaba. Entonces el loco va y me va a buscar lugares seguros. Así que, ustedes van a ver en el video cómo soy una pendeja histérica buscando un lugar seguro. Con el administrador ahí, te lo aportándome para todos lados. Así que, los dejo con el video y espero que les guste. Y nos vemos al final. Voy a juntar armitas que el admin me desarmó la casa. Me la desarmó entera la de cyber. Después de sacarme el van que los autorizó a los SWAT. Ok, ok. Me he muerto. Me he muerto por el frío. Qué mierda. Me he muerto. El admin me desarmó la casa entera. Dice, me va a reubicar. Esto está pasando en un servidor modificado Rus Army. Vamos a ver qué me dice. Dice, va a devolver absolutamente todo porque me bañaron injustamente. Ahí me transportó de nuevo al hielo. Yo no quiero vivir en el hielo. O sea, ahora se lo vamos a ir a comprender. Ahora se lo vamos a ir a comprender. Vamos a ir a comprender. Reubicar. Vamos a darle otra pestaña a ver porque si no va a ser para ahí. Español, a ver, ¿qué me está diciendo? Nuevo lugar para ir. Acá. Súper inseguro. Inseguro. Esto es súper inseguro. No, 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 no. No, 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 no. No, no. Agarrá. No lo voy a agarrar. No, no. No, 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 no. Dame lugar seguro Location Location secure Location secure Esto inseguro Inseguro esto Yo vivía en el iceberg Seguro Esto inseguro Inseguro Insecure ¿Comprende? Admin Admin Esto inseguro Esto es inseguro Admin No Me está armando la casa En la Admin Yo no lo puedo creer No Que Admin más estupido Me daño 4 veces en 60 horas No sé No entiendo Realmente 4 veces en 60 horas Se me daño un poco Me está dejando con Creo que con 35 y 4 3 bazookas Y creo que como 15 explosiones Ay no no Que Admin más estupido Dios mío Yo no entiendo inglés Esto no es seguro O sea Me está mandando en medio La nada En la nieve Chiquito Yo no conozco el barrio Que este tipo Es imbécil Me mando a un más alejado de todo Este Admin Este Admin Este Admin Se pasa Me quiere armar la casa No Yo no lo puedo creer El Admin me está armando la casa Yo no lo puedo creer Es lo que faltaba Lo que faltaba El Admin me arma la casa Genial No Este Admin Se pasa A ver como hacen los pilares Quiero saber como son los pilares El Admin me daño 4 veces 60 Ah no me mejoró los pilares No me mejoran los pilares Se me va a quedar la casa abajo Admin A ver Este Admin Es un novatiño Que querés que diga Que querés que diga El Admin este es Yo no lo puedo creer No lo puedo creer Los pilares Admin Pilares De piedra Como me voy a armar la casa Sin mejorar los pilares Además No se donde estoy Chabón Me viene telaportando El Admin O sea Pero que locura es esta No no Esta se pasa Se pasa No tiene ni idea Como armar una casa A ver si mejora los pilares Bueno Está removiendo todo Va removiendo todo O sea Yo What? No lo puedo creer Realmente no lo puedo creer Esto es tierra De nuevo lo mismo Cualquier Hombre Por acá Yo no lo puedo creer No lo puedo creer El Admin me está armando la casa Sin mejorar los pilares Y además Escucho uno fuera Escuché uno fuera Por allá Mirá Admin Admin Please No Admin Mirá Admin Hay uno acá Admin Es decir Pasa cualquiera por acá Es inseguro Mirá A ver quién es Ah no Es inseguro No 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 Es inseguro Dios 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 Es más seguro Si me lo hace de brindado Ya es otra cosa Lo hizo todo de piedra en un segundo Es decir que lo que yo me rompo el culo Haciendo El admin me lo hace en 3 segundos No lo puedo creer No lo puedo creer Ahí está taca, taca encima Que lo tengo en Steam, debe estar jugando ahora Soy un enfermo, puso El piso es un enfermo en realidad Admin Lo siento, sorry Pero estoy inseguro ¿Qué me está poniendo? A ver Tomar las cosas Este es un buen lugar Ok Oh no, no es un buen lugar Pero admin Estuve Admin 10 seconds 10 seconds Estuve aquí Y Hubo un tipo Un pelado Un pelado que ya ha vivido aquí No sé si se entiende Admin Ay puta No sé hablar inglés Admin El iceberg Era más seguro Estoy inseguro En serio Tengo tagger Pikachu Porque si no Porque si no Los hijos de puta Dicen que yo Aino los codelok Y este andy Se la cree Yo no puedo creer No puedo creer Es la primera vez que me pasa esto ¿El armin Me quiere armar la casa? No es seguro No es seguro No las voy a agarrar No las voy a agarrar Porque si no Aceptaría las cosas No las voy a agarrar No El admin Me está diciendo Que no le va a decir Esta vez A los SWAT Que los SWAT Es otro team O sea Nadie sabía A donde yo vivía Y este andy Fue a mi casa A ver que onda Como era mi casa Porque estaba a punto De bañarnos Y le tuve que mostrar la casa Porque un poco más Me obligó Pero se la mostré Y me llevó A un SWAT A una personita Y al otro día Fui radiado Por esa personita Es decir Que el admin Está con ellos Es que no me voy a la mierda Tomá las cosas Tomá los vertículos En el suelo No las voy a agarrar No 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 El admin Me está haciendo la casa Admin yo no hago la casa así Jamás Jamás la hago así ¿Por qué me la está haciendo así? Súper fea O sea Capé que la hago así Pero me la está haciendo el admin Y lo más divertido del Raz Es hacerte la casa ¿Entendés? No es que te la haga un admin así En 3 segundos Pikachu ¿Qué hijo de puta que es? Alguien me puso Admin Admin Mira Pasaron 2 personas 2 personas En cuanto 30 seconds 30 seconds Pasaron 2 personas No sé Tienen un lugar seguro Lugar seguro Por favor Un lugar seguro El iceberg Era seguro DTX Ya sabe donde vive El DTX ya sabe donde es Milocatium Es decir Que es inseguro Oh ok Yo vi a Pikachu No pensé que eso fue tú Ok Ahí está Pikachu Oh sorry Sorry Mi inglés no es tan bueno Sorry Un lugar seguro Admin Por favor Ay mirá El DTX ya sabe donde vive Y los DTX son knobs Por favor No no Mirá lo que es esto Oh no no Una Un house allá Un house allá Otro house allá Y mirá lo que es mi iceberg Es Chiquitito Chiquitito No me entra nada Mirá Y otra casa allá Otro house allá Tres house Tres house Que me van a hacer pija Que ande más idiota Dios mío Me voy a volver loco Me voy a volver loco A ver que es esto Oh no Super pe No 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 Super pequeño Pequeño Chiquitito Chiquitito Que ande ¿Por qué? A ver Estaba jugando todo el fin de semana Esto para que el ande me destruya La casa en tres segundos Y me quiera recordar Mirá ¿Dónde? Ande No 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 Un house allá Otro house allá Y A ver Es que no hay más iceberg seguro Seguramente no hay más iceberg Todos los bonos se toman Y si Yo me Tomé el mejor Papá Me tomé el mejor Pero Pasó lo que pasó Este ande idiota Me van a destruir en tres segundos Ande Ande Perdón No sé hablar inglés Pero Vos ve lo que yo veo allá Otro house Y yo estoy acá abajo Es decir que con bazocas Si yo subo Me van a tirar Bazocas Mi house Subhouse Mi house Bazocas A mi house Comprende ¿no? Se entiende Si yo subo O sea Diez pisos Ellos de ahí me tiran bazocas Me pueden subir por las escaleras Mirá Ay Que ande más imbécil Admin Mirá 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 Entiende Mirá House Otro house Eso si no entendés House Mi house Mi house Mi house Su house Mi house Su house House Y E mía Mi casa Su casa Mi casa Su casa Desde su casa Misiles A mi casa Es decir Mi casa Se revienta Y se quedan con todo Absolutamente Todo Se fue Landin Se fue a buscar otro lugar Se me fue a buscar otro lugar Y ahora ¿A dónde me voy a llevar? A ver A ver A ver A ver A ver Si vemos alguna casa Parece estar bastante lindo Si vemos alguna casa Parece estar bastante lindo Me está comprando Landin Para no decirlo Que me está chantajeando Me baño Cuatro veces En 60 horas ¿Qué es eso? Ok, ok, ok Si, si, si No, 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 no Host, armala Host, por favor Yo lo agarro, yo lo agarro Pero armame la casa El admin me compra, el admin me compra Me chantajeo con que agarre este lugar Voy a agarrar las cosas por el admin A ver Admin, pero yo tenía más de esto Admin, poquito Hazme la casa Mi house, mi house Me doy media vuelta pa' allí Y quiero a mi house Me da vuelta pa' allí Me da vuelta pa' allá Me da vuelta y el alguien me hace la casa Todo, que cuando tuve una casa primero que yo Tengo que volver a hacer el Ok, ok Ah, bueno, eso no tengo que hacer Media vueltita pa' allá Haz maquiarme, haz maquiarme Haz maquiarme No solo mientras miramos el paisaje No, mentira No me quiero perder Cómo construye mi casa Porque realmente Le tengo que quitar, hermano Oh, no Ande, ande Ande Brindado, please Yo tenía mucho brindado ¿Qué? ¿Me quiere? No, 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 no Toma, toma, toma Todo tuyo Todo tuyo Haceme vos la casa Es que me querés poner a trabajar a mí Pero, chupame la pija No, no, hacer a vos No, no, lo voy a decir Es malísimo Esto es mentira Esto es mentira Tenía un solo piso de brindado Pero vamos a convencerlo que me hadas Todo Lo brindado Larmine quiere que yo... A ver Vamos a agarrar porque Si realmente da cosas, no las desaproveche, novio. Pero, o sea, me está dando nada. Nada de lo que yo tenía. Oh, stop, stop, stop. Eh, no tengo lugar. Espacio, space, space. Space. Eh, stop, stop. Que ande más imbécil. Stop, stop. Yo me imagino que está haciendo espacio para tirarme las buenas cosas. Cuando me decía dar picos y hachas, yo lo mando a la mierda. Realmente, yo lo mando a la mierda. Pero lo mando a cagar. A ver, ¿qué me dio? ¿Cuatrocientos? ¿What? ¿Cuatrocientos? ¿Qué? Ah, no, 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 no. Este ande se pasa. Yo no sé si estoy impaciente, pero este ande se pasa. Siete explosivos. Medio tenía 51 explosivos. Pero, eh, la ley de la vida, el IVA, vivir en Argentina, pasar las horas. Eh, el IVA, de que me bañó. Y, bueno, le vamos a pedir más. Obvio. Eso fue todo el episodio 9. Espero que le haya gustado. Si te gustó el video, ponle like. Si me lo querés hacer saber, poné un comentario o comunicate conmigo por Steam, por Skype o por Facebook. Ahí en mi página de Facebook. Eso fue todo. Espero, espero realmente haberle sacado alguna sonrisa o cambiarle un poco el día. Ya sabemos que la vida es una mierda, no, no iba a decir una mierda, es aburrida. Por eso, estos videos a mí me cambian el día, realmente. Yo, no sé, miro el episodio 1 y es como que no soy yo jugando el otro y me olvidé de lo que pasó y lo miro y me cago de risa. Así que, yo trato de hacer eso con ustedes y espero realmente que les haya gustado y esto lo ha dado corazón. Así que, si te gustó, házmelo saber. Nos vemos en el episodio 10 que ya tenemos casas radiadas, ya tenemos 4, tenemos de todo, tenemos de todo. Así que, ya en el episodio 10 ya vuelve toda la normalidad, radiamos, alceos, alceos a full. Así que, nos vemos en el episodio 10 y si no te gustó este episodio, esperá al episodio 10 que seguro te va a gustar más. Así que, chau, chau. Mirá lo que es esto. Oh, no, 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 no. Un house allá, un house allá, otro house allá. Y mirá lo que es mi iceberg. Es chiquitito, chiquitito.